Vamos a hacer una breve valoración del acuerdo que se ha sacado esta mañana a Unidos Podemos con Pedro Sánchez. La verdad es que estamos ante un acuerdo verdaderamente progresista, que una vez analizado entendemos que es bueno para Euskadi, porque además es bueno para una mayoría de vascos y de vascas. Una vez más, estando Unidos Podemos en este acuerdo, es un acuerdo que pone en el centro lo social y que pone en el centro el bienestar de la gente. Además, es un acuerdo que demuestra que cuando hay voluntad política, se puede. Se puede porque las propuestas que se hacen desde Unidos Podemos y que hacemos desde el carrerquín Podemos son perfectamente viables y perfectamente realizables. Es un acuerdo que demuestra, por un lado, que en Unidos Podemos y en el carrerquín Podemos no nos da ningún vértigo ni miedo a pactar. Eso sí, solo pactamos cuando es bueno para la ciudadanía. Solo pactamos si eso implica que los gobiernos giren a lo social. Hoy en Unidos Podemos hemos conseguido que se revierta muchos de los reportes de Mariano Rajoy. Hoy hemos conseguido desmontar muchas políticas austericidas del Partido Popular en los últimos siete años. Y eso es lo mismo que queremos hacer en Euskadi. Queremos unos presupuestos vascos que desmonten las ramas fiscales de la patronal. Queremos unos presupuestos vascos que retiren los convenios a colegios de locos. Queremos unos presupuestos vascos que impidan una reforma de la RGI a la medida del PP. Pero sobre todo queremos unos presupuestos vascos que aseguren el empleo, el empleo con derechos, que hagan frente en Euskadi a la escalada de los precios de alquiler, que miren a la juventud ofreciendo alternativas, que sean un salto cualitativo en igualdad contra las violencias vascistas y queremos que los presupuestos vascos incluyan el rescate a la nabal. Hoy el acuerdo de Unidos Podemos con Sánchez supone la mayor subida de la historia del salario mínimo. Y eso es bueno para miles de vascos y vascas. Hoy el acuerdo de Unidos Podemos recupera un subsidio de desempleo para los parados de más de 52 años. Hoy el acuerdo pone freno a la subida de los precios de la luz. El acuerdo supone mejoras para las personas autónomas. La pregunta que nos hacemos aquí desde el Carrequín Podemos es clara. ¿El PSN Euskadi está por la labor de promover un pacto de este tipo? ¿El PNV preferirá seguir mirando al PP para los presupuestos o por el contrario a la izquierda masca? Como dijimos, la pelota desde el primer día está en el tejado del gobierno vasco. ¿Qué? 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 delako Euskal Hergita Gertzat. Eta zelatik, bueno, ba, sociala erdian jartzen duelako, onkizatea erdian jartzen duelako. Gainela akordiolec, demostratzen duela da, nahi denean, golondan de politikoa lagonean ahaldirela aralako akordioak atera. Eta ahaldira, zelatik, bueno, ba, Unidos Podemosek eta Karretik Podemosek einte ditu proposamenak justiz birela garriak eta heimungarriak direlako. Akordiolec, baita ere besta basalat demostratzen du, bai Unidos Podemosek eta bai Elkarretik Podemosek, ez duguna, meldurrik itunetara eltzeko. Baina bakarrik, itunak egiten ditugu, hau honak denean hilita gertzat. Bakarrik itunak egiten ditugu, hau honek suposatzen badu, babornuak sozialena, biratzea. Gaur, Unidos Podemosek, nortu egitu, manen horra joire murrizketa asko atzera gotatzea. Eta hori da meiruguna hemen Euskal. Guna egitu Euskal, aurre kontu batzuk, bueno ba, patronali intzaizkion, debajoa fiskala atzera gotatzen dituenar. Nahi ditugu euskal aurre kontu batzuk, okuseko eskolein kontzirtoak ditzen izkio denar. Aurre kontu euskaldun batzuk nahi ditugu, nun, bueno, baerriaren erreforma ez den geratzen eldaren popularaaren eskuetan. Baina behien bat, nahi ditugu euskal aurre kontu batzuk, bueno ba, enplegua perlatzen dut denak. Esku bideak dituen enplegu bat. Euskal din dauden alokailuaren arazuei aurre egiten gian aurrakontu batzuk. Kastei, bueno, erantzunak, euraten dizkion aurrakontu batzuk. Berdindasunan, jauzi kualitatibo bat egin dituzten aurrakontu batzuk. Huk nahi ditugu ere, euskal aurrakontu batzuk nabalaren errezkartea arretzen da. Gaur, estatuan, uniaz poemasei santzatekin egin duen akordioa suposatzen du soldatakoñumaren igoerarik handiena historioan. Eta hori da, euskal miliaka hirritarrentzat ona den zerbait. Gaur akordioen suposatzen du berroita babi urtientik gorako langagetuen subsidioa berriro esartzea. Honek suposatzen du ardiaren perzioa ez dela ardiago igoko banek suposatzen du autonomo hau autonomo hau hobenguntzat. Gandela gau ardiaga. Euskadi bandel di sozialista euskadi nahiko du horrelakko akordio bat horrela eragan. Euskadi bandel di jeltsalean nahi hau du eskunera behiratzea ardezik popularela edo kontran euskal ezkerraera behiratzea eta hurekin eurretzen zaiatzea. Asiran esan genuen eta berile esaten dugu bilota behiratzea eurretzen dugu dago. Alderari?